Tengo mi rumor En cuidad todo el día Pero algo le pasó Una avería No necesito que lo dejen arreglar Este es un problema que se puede remediar Es solo un fusible que es muy fácil de encontrar En cualquier esquina de lo pueden reemplazar Estoy acostumbrado Me pasó el día sentado No necesito que lo dejen arreglar Este es un problema que se puede remediar Es solo un fusible que es muy fácil de encontrar En cualquier esquina de lo pueden reemplazar Y es que mi robot Hacia todo el trabajo Pero algo le pasó Pero algo le pasó Y no me hace caso Lo necesito que lo dejen arreglar Este es un problema que se puede remediar Es solo un fusible que es muy fácil de encontrar En cualquier esquina de lo pueden reemplazar No necesito que lo dejen arreglar No necesito que lo dejen arreglar Es solo un fusible que es muy fácil de encontrar No necesito que lo lleven a arreglar Este es un problema que se puede remediar Es solo un fusible que es muy fácil de encontrar En cualquier esquina que lo puede reemplazar